Mira, el motivo de la prote... la pro... de la protesa... ¡A ver, a ver! ¡A ver, dilo otra vez! Mira, el motivo de la prote... la pro... de la protesa... ¡El blancozo, así habla! ¿Cuándo se llevaron a cabo? El 18 de junio del 2017. No, no, no puede ser, te acabo de enviar de regreso al futuro. Sí, lo sé, y fui de vuelta al futuro, pero volví. Volví del futuro. ¡Gracias por ver el video!